Hemos también intercambiado sobre los pasos que debemos dar para oficializar el restablecimiento de relaciones, hemos intercambiado propuestas de cuáles son esos pasos, ambas delegaciones hemos tomado nota de las propuestas de cada una y por supuesto a partir de las propuestas de ambas partes, haber sentado las bases que es importante para el restablecimiento de relaciones vamos a continuar sin duda el intercambio para llegar a ese punto o oficializar, insisto, lo que ya nuestros presidentes, o sea el presidente de Cuba, el presidente de los Estados Unidos anunciaron oficialmente que es la decisión de restablecer relaciones diplomáticas. El restablecimiento de relaciones, de relaciones diplomáticas, debe ser basado en los principios de relaciones internacionales y también en las convenciones en Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares. Las dos partes han concluido, al menos, creo que hemos reconocido la validez de las normas internacionales, de las normas internacionales. También hemos estado conversando sobre los pasos que deberíamos hacer para hacer una realidad, una decisión que ha sido ya establecido por ambos presidentes, el presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama en el año 17 de diciembre del año 2017. ¡Gracias!